El exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, confesó haber recibido millones de dólares en coimas por parte de empresas petroleras internacionales. Estas declaraciones las dio en una corte de Nueva York que actualmente investiga a un ex ejecutivo de la comercializadora Vitol, Javier Aguilar, quien es acusado de pagar sobornos a cambio de contratos petroleros. Nilsen Arias, que trabajó en la estatal petrolera hasta mediados del 2017, señaló que los sobornos provinieron por parte de tres compañías, Trafigura Group, Vitol y Gombor & Surgeon Marine. Trafigura Group es considerado como uno de los más grandes operadores petroleros del mundo y mantiene vigente tres contratos con Petroecuador por venta de diésel, compra de crudo oriente y por compra de fuel oil. Sobre la presunta relación de Trafigura en el caso, la estatal petrolera señaló que sigue de cerca el proceso penal en Nueva York y no descarta excluirlo de su registro de clientes. En el país, Nilsen Arias es investigado por el presunto delito de cohecho y la justicia de Estados Unidos lo declaró culpable en enero del 2022 por haber recibido sobornos por un valor de 17.7 millones de dólares por parte de cuatro petroleras para la venta de crudo a largo plazo. Informó Edwin Benalcázar.